Se titula Quisiera Mirarte Quisiera mirarte cuando ríes de tu manera melancólica, zora y gaviota Cuando hablas, quisiera mirarte, desnuda en actitud de entrega, vestida Cuando andas y quedas limpia entre las personas Mirarte, seguir mirándote y después decirte del lugar que tú eres Luz oscura, clara oscuridad Mirarte y preguntarte si me dejas entrar para ver si lo que miro es sueño o eres tú Eres tú, yo lo sé Árbol y nube, quisiera mirarte, seguir mirándote Comenzar y continuar, flor y hoja, lluvia y viento Y ojos, ojos, miles de ojos para mirarte Aplausos 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 Aplausos